Entre tanto, se vuelven a estancar los legisladores en el Congreso para sacar adelante un plan de estímulo. El cheque a las familias, las protecciones legales a las empresas en caso de demandas relacionadas con la pandemia o el recorte de ayudas por desempleo son asuntos que se negocian, pero aún sin una solución. Javier Vega, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. En dos cosas están de acuerdo quienes negocian este paquete de estímulo en el Congreso. Primero, en que se debe aprobar antes de que termine el año y en que ha habido avances, pero hasta ahora ningún acuerdo. Te resumo a continuación lo que ha ocurrido en las últimas horas en estas negociaciones y es que se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de un cheque directo de ayuda, un cheque de 600 dólares y no de 1,200 como era el cheque original, más 600 dólares de ayuda por cada hijo. La propuesta fue la propuesta de la Casa Blanca, una propuesta que no fue bien recibida de inicio por los demócratas. Por su parte, el liderazgo republicano hizo concesiones. En este caso, el senador Mitch McConnell cedió en dos temas que habían venido deteniendo las conversaciones. Por un lado, el de las protecciones legales a las empresas para que no puedan ser demandadas por temas relacionados con la pandemia. Y por el otro, el de la ayuda o los fondos de ayuda para los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Pero a los demócratas les pareció que este esquema podría reducir demasiado la ayuda de desempleo y también lo rechazaron. Y por eso McConnell hoy pasó a la modalidad del reclamo en su alocución en el Pleno y dijo que el liderazgo demócrata solo está poniendo peros y deteniendo un posible acuerdo bipartidista en el Congreso. Acuerdo del que ya circula una nueva versión a esta hora y te comento que incluye un beneficio de desempleo extendido de 300 dólares por semana por las próximas 16 semanas, más ayuda para el pago de la renta, pero hasta ahora no se incluye un cheque de ayuda directa. Así que por ahora, nada para nadie y las negociaciones continúan. Nicole, el reporte desde Washington. Ojalá pronto lleguen a una conclusión. Muchas gracias, Javier Vega. Gracias, Javier Vega.